Buenas, mi nombre es Manuel Muñoz Ortiz, vengo de Pontarenas y vamos a traer a 20 jóvenes la actividad de astronautas que va a realizar en convenio con el MEP. Es una actividad bastante bonita donde vamos a incentivar a los jóvenes para que ellos vean las charlas, cómo se realiza y qué es lo de ese mundo. Nos estamos organizando de una manera muy estratégica, traiendo a los jóvenes y dándoles un refrigerio. También deseamos que el gobierno de Costa Rica siga realizando este tipo de actividades para que los jóvenes sigan progresando, sigan viendo cómo se desarrolla en este tipo de áreas.